En cuanto al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud confirma aumento en los casos de rotavirus, el ministro Jorge Villavicencio sostiene que los infectados han disminuido en el país. El rotavirus ha tenido una disminución de importancia y eso se debe principalmente al hecho de haber introducido la vacuna de rotavirus para el territorio en general. Las coberturas de vacunación han estado arriba del 85%, algunos datos hasta el 90% dependiendo del tipo de vacuna. Acabamos de introducir por ejemplo el caso de la de neumococo también que es importante para disminuir las enfermedades respiratorias que son las que se llevan a la mayor parte de nuestros niños menores de 5 años. Se ha estado trabajando y se va a continuar. Y lo bueno es que hemos tenido una alianza estratégica con la Organización Panamericana de la Salud para obtener las vacunas a un bajo precio.